Uno de los cantantes de la música regional mexicana más queridos es Spinoza Paz quien sorprendió a todos sus seguidores este fin de semana con un sorpresivo cambio de imagen. A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de El Próximo Viernes causó furor entre sus seguidores al mostrar su nueva cabellera corta y de color rubio. El músico y compositor no escribió nada y dejó el campo abierto para que todos sus fanáticos dieran su punto de vista acerca de este cambio de imagen que sin duda alguna, llamó la atención. En cuestión de minutos los seguidores de Spinoza Paz comenzaron a dar opiniones divididas, algunos lo compararon con el artista colombiano J. Balvin, mientras que otros tantos lo criticaron y lo tacharon de ser güero de rancho. Ahora sí pareces como el típico ranchero que lleva unos meses en el gabacho, SIC. Hubo algunos que decidieron hacer memes y comparaciones entre el músico grupero y algunos personajes de la farándula. El mencionado cantante de mi gente, el astro del fútbol francés, campeón del mundo y figura del fútbol mundial, Kylian Mbappé. Hubo quienes pensaron que seguirían los pasos del músico y empresario Kane West. Al final del día, fueron más los seguidores de Spinoza Paz quienes respetaron la decisión del músico por hacerse un cambio de imagen, eso sí, desean que a lo largo de este 2019 regrese a los escenarios de todo el país y más allá de nuestras fronteras. ¿Qué te parece el look del cantante? Con información de TV Notas, TV Y Novelas y el diario ni fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Google Notas, TV Y Novelas y el diario ni fotos de Instagram anímate a comentar.